Todo momento festivo merece un gran platillo, es por eso que vamos a recrear una canasta de pollo en la cual tus invitados y tú vas a quedar satisfecho con muy poco tiempo y una preparación exquisita. Bien, para empezar con nuestra receta yo tengo una pechuga de pollo deshuesada y enseguida lo que tengo que hacer es cortarlo en pequeños cubos. Una vez que los tengo en pequeños cubos lo voy a reservar por un ratito. Voy a preparar una mezcla con harina, necesito 3 cucharadas de harina, media cucharadita de orégano, chile en polvo, un poco de sal y un poco de pimienta. Esto lo voy a mezclar y aquí voy a agregar el pollo. Ahora, estoy agregando media pechuga deshuesada, la otra mitad la guardé para otra preparación. Si quieren hacer la pechuga completa, únicamente de los ingredientes secos hay que doblar la porción. Una vez que todos mis cubitos de pollo están llenos de harina, los voy a reservar de momento y mientras vamos a preparar las tortillas. Tengo un molde para cupcakes, así que lo voy a empezar a engrasar con un poco de aceite en aerosol. Aquí tengo unas tortillas de harina que previamente calenté un poco para que estén más flexibles. Y lo que voy a hacer es doblarla y presiono un poco. También las voy a rociar con un poco de aceite en aerosol por encima. Una vez que las tengo listas, las voy a llevar a un horno previamente calentado a 180 grados por alrededor de 15 minutos o hasta que dure. Voy a agregar un poco de aceite de oliva. Una vez que mi aceite ya está caliente, voy a agregar mis piezas de pollo. Voy a dejar aquí hasta que se empiecen a dorar ligeramente por alrededor de 2 minutos, más o menos. Mientras mi pollo se está cocinando, voy a agregar un poco de aceite de oliva. Voy a agregar un cuarto de cebolla morada, que a mí me gusta más cocinar con cebolla morada, pero eso es ya a cuestión de gustos. Si a ustedes les gusta más la blanca, pueden utilizar la blanca. Voy a ocupar la mitad de un pimiento rojo. Y le voy a quitar toda la parte blanca. Listo, aquí lo tengo y hay que ir mezclando para que se junten todos los sabores. Bien, aquí tengo mi zanahoria, que también voy a cortar en cubos pequeños. Mi pollo se está cocinando a fuego bajo, así que me da tiempo para ir cortando bien mis barrigas. Si tú todavía no tienes buena práctica en estar cortando, agregando, cortando, agregando, te sugiero que primero tengas todos tus vegetales ya cortados y posiblemente empiezas a hacer la realización de la cocción del pollo. Y también va a fuego con el pollo. Tengo dos ramas de apio que también voy a picar. Igual lo llevo a fuego. Igual lo voy a ir cortando en cubos pequeños. Una vez que ya se han estado aquí cociniendo a fuego bajo las verduras junto con el pollo, es momento de agregar mi jitomate. Agregó media taza de caldo de pollo. Bien, lo voy a dejar aquí a que se espese, que se siga cocinando todo, de que se junten los sabores durante unos 5 minutos. Lo voy a tapar y voy a revisar cómo van mis tortillas. Ya las saqué del horno, ya están doradas. Y firmes. Así que las voy a sacar de mi charola de cupcakes para que se enfríen y a poder agregar mi pollo a cada una de las canastas. Y después de que pasaron 5 minutos y ya espesó, vamos a rectificar de esa zona si le hace falta un poco de sal o pimienta. Voy a tomar una tortilla y como todavía está caliente, va a estar perfecto para que gratine mi queso. Lo espolvoreo con un poco de perejil y un círculo de queso manchego. Listo, el calor lo va a ir suavizando y listo, ya lo podremos servir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!